Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Les damos la bienvenida a Vianel Monsalve y Juan Carlos Yepes. Y estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Sí, el sector de tecnología es un sector que ofrece unas oportunidades laborales fascinantes. Podemos estar arrebatando gente a la delincuencia o a actividades que no generen mucho valor, hablando de manufactura. Las fintechs lo que permiten en inclusión es que una persona que antes tenía que dar una caminada de una hora para llegar a un banco o tenía que esperar a poder visitar algunas de las cabeceras municipales, hoy en día a través de su teléfono inteligente o a través del teléfono inteligente que tenga la familia, tienen acceso a cuentas y a productos que en el pasado era imposible tener. Definitivamente las comunicaciones estratégicas son un área primordial en cualquier organización. Sin embargo, esto no solo aplica para las grandes corporaciones, también las pymes pueden utilizar las comunicaciones como un arma para llegar más fácilmente a los públicos. Una compañía plantada en el corazón de sus colaboradores. Me encuentro con William Restrepo, el expresidente de Ceiba Software. William, con la bienvenida cuéntanos por qué es tan importante la construcción de un equipo de trabajo. Gracias, Bianet, por la invitación. Es un placer estar acá contigo. Las compañías son la calidad de la gente que tienen al interior. Hoy, Ceiba, luego de 17 años en el mercado, contamos con un poco más de 600 colaboradores vinculados de manera directa. Y con mucho orgullo y placer puedo destacar que el equipo directivo de la compañía es todo hecho en la casa. Hay muchos de ellos que entraron como practicantes a hacer su práctica profesional y hoy están al frente de gerencias de producción, comerciales, técnica. Y reitero, el hecho de que sea gente hecha a la casa, al estilo y a las formas de Ceiba, es un tema que nos produce mucha satisfacción y orgullo. Bueno, es un equipo que has construido, que han construido ustedes de talla mundial. Y esto mismo es la empresa. ¿Cómo ha sido la construcción de empresa? Todo una odisea. Uno mira hoy, 17 años después, y ve una compañía en plena operación. El año pasado, 2021, facturamos un poco más de 64 mil millones de pesos. Como decía ahora, un poco más de 600 colaboradores vinculados. Es muy placentero poder generar oportunidades de desarrollo para los colaboradores y darle una mano a los clientes, tanto nacionales como internacionales, con servicios de tecnología de alta calidad. Una de las muchas razones por las que Ceiba Sober hace parte del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, es por la cantidad de oportunidades que genera para los antioqueños y los colombianos. Háblanos de esas oportunidades. Sí. El sector de tecnología es un sector que ofrece unas oportunidades laborales fascinantes. Le podemos estar arrebatando gente a la delincuencia o a actividades que no generen mucho valor. Hablando de manufactura, acá un muchacho termina una técnica, una tecnología, una carrera universitaria y está en muy corto tiempo ganándose unos salarios que no se ven en ninguna otra industria, ni médicos, ni abogados, en las carreras convencionales. Y se vuelven ciudadanos del mundo. Pueden desde su casa estar trabajando para cualquier corporación en cualquier parte del mundo. Vamos a hablar sobre la telemedicina porque nuestro invitado Juan Felipe Muñoz viene de Asana, que es una empresa de ese sector. Bienvenido Juan Felipe y hablemos sobre la telemedicina y su estado actual y sus beneficios. Claro, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Sí, la telemedicina se ha convertido ahorita en un desarrollo de una herramienta importante, sobre todo para esta época de pandemia, donde muchos de nosotros incluso nos han atendido por un bot, por WhatsApp o una llamada o una interconsulta incluso con el médico general. Se han desarrollado ya incluso instrumentos importantes para generar cirugías a larga distancia, acompañamientos o guías médicas entre un país y otro. Entonces se ha desarrollado bastante y ahorita pues ya no es una utopía, ya la estamos viviendo y ha comenzado a ser parte natural de nuestra parte de sanidad o de salud en nuestros países. Bueno, Juan Felipe, y en el caso de nuestra región latinoamericana, comparada con Europa, con Estados Unidos, ¿cómo estamos? Bueno, no tan desarrollados como quisiéramos, pero sí hemos dado nuestros pasos importantes en este aspecto y la pandemia ayudó a desarrollar y acelerar bastante todo este tipo de mecanismos en América Latina. Entre los mismos profesionales hacen juntas médicas y hacen planes de tratamiento conjuntos para pacientes crónicos o de alta peligrosidad, incluso para desarrollos nuevos en términos de cirugías que han sido de pronto difíciles de generar y ahora se ha podido de alguna forma intercambiar conceptos y apoyo, como te dije hace un momento, a través de instrumentos médicos y bots que ayudan a que la cirugía sea todo un éxito en compañía de unos profesionales, tanto en presencia como a larga distancia. Vamos avanzando. ¿Qué nos estaría faltando para que, por ejemplo, hagamos operaciones a distancia? O sea, ¿cuál componente faltaría para que sea mucho más común? Más común, pues yo creo que tal vez el desarrollo tecnológico, que de alguna manera para nuestros países es un poco limitado por el acceso de alguna manera de las EPS o de lo que ocurre en cada país. El tema de salubridad siempre ha sido bastante limitado a veces por los recursos. Es una tecnología bastante costosa, pero yo creo que en la parte privada se han hecho esfuerzos grandes y espero que en poco tiempo también el gobierno tenga de alguna manera la forma de poder hacer inversiones importantes en estos desarrollos y poder darle a la comunidad de alguna manera acceso a este tipo de tecnología que complementa bastante todos los aspectos que generen en las necesidades básicas de nuestra población y sobre todo en enfermedades crónicas o cirugías, sobre todo trasplantes o cirugías de alta peligrosidad que deben ser acompañadas o guiadas por un equipo interdisciplinario. Y después de esta pausa de comerciales, quédense con nosotros porque miren lo que viene. Es una herramienta que sirve para la conciliación, sirve para la mediación, sirve en un contexto específicamente dentro del ámbito jurídico o del derecho. Nos encanta tener aquí en Negocios en tu Mundo a una mujer que es líder en el mundo de las finanzas en Colombia. Nos referimos y ya se la puedo mostrar a Natalia Ríos, que es la gerente de Walla para Colombia. Natalia, bienvenida y hablemos sobre cómo las fintech contribuyen a la inclusión. Claro que sí. Muchas gracias por recibirme. Las fintech lo que permiten en inclusión es que una persona que antes tenía que dar una caminada de una hora para llegar a un banco o tenía que esperar a poder visitar, digamos, algunas de las cabeceras municipales, hoy en día a través de su teléfono inteligente o a través del teléfono inteligente que tenga la familia, tienen acceso a cuentas y a, digamos, productos que en el pasado era imposible tener. En el pasado, el predictor más grande de bancos era la cercanía a su casa y hoy en día ya todos lo tenemos en el bolsillo. Natalia, ¿cómo ha sido esa evolución de la mujer en el rol financiero? Todavía hay una disparidad bien importante entre las mujeres y los hombres en temas financieros y especialmente en tarjetavientes y en abrir productos financieros, pero yo creo que cada día se está cerrando esa brecha a medida que se empiezan a formalizar las mujeres, es formalizarse muchas veces, son madres cabezas de hogar las que manejan las finanzas de la casa y las que realmente tienen que estar pendientes de eso, pero antes no tenían necesariamente acceso a ese tipo de productos que hicieran la vida fácil para ellas. Yo creo que con estas fintech y con estas nuevas ofertas es que empezamos a ver más mujeres y cerrar la brecha entre mujeres y hombres en los productos digitales, en los productos digitales, financieros particularmente. ¿Cuáles han sido esos papeles o esos principales aprendizajes, Natalia, que has interiorizado a liderar una compañía como Wallah? Yo creo que liderar una compañía como Wallah me permite tener acceso a unos equipos bien importantes de gente y digamos que una de las cosas más importantes que hemos visto para cerrar la brecha de género es precisamente visibilizar cuáles son los problemas. Había alguien que decía que el sol es el mejor desinfectante y lo que quiere decir con eso es que cuando empezamos a realmente medir y tener métricas de cuántas mujeres tenemos en el equipo, cuántas mujeres tenemos en posiciones de liderazgo, cuántas mujeres tenemos como clientes y empezamos a medirlo y a ponernos objetivos alrededor de estas cifras, es cuando empezamos a cerrar esa brecha y digamos a poder participar y a poder colaborar en la cierre de la brecha de los hombres y las mujeres. Queremos demostrar que se puede crear empresa, que se puede emprender, ser innovadores, pero que a su vez podemos ser muy sostenibles con el medio ambiente. O sea, Anika nace en el momento en que yo siento que no tengo que ponerme cuando voy a ir a atender a mis pacientes porque todos los uniformes que tengo son muy parecidos, además pues las telas por lo general no son tan cómodas y pues si tengo de pronto una actividad que hacer antes o después del trabajo no me siento bien vestida para hacerlo. Se me aparece una idea de crear una marca que sea capaz de combinar todos los criterios clínicos que necesitamos a la hora de atender a nuestros pacientes con una ropa clínica que se pueda usar en cualquier parte, que se pueda usar en las actividades sociales que tengamos y que yo me sienta y me vea linda en el espejo. Cuando inicio, como en la materialización de esta idea, me doy cuenta que la industria textil es la segunda más contaminante de todo el mundo y que gracias a todos sus procesamientos contribuyen al 20% de la contaminación en los océanos. Necesitaba buscar una forma de poder materializar mi sueño y ser lo más sostenible posible con el medio ambiente. Vamos a hablar de las constelaciones jurídicas y para qué sirven. Para esto me encuentro con Alejo Retamal. Él es experto en constelaciones familiares, organizacionales y jurídicas con más de 20 años de experiencia. Alejo, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos primero qué son las constelaciones jurídicas. Gracias, Bionet, por la invitación. Y mira, sí, te cuento. Es una herramienta que sirve para la conciliación, sirve para la mediación, sirve en un contexto específicamente dentro del ámbito jurídico o del derecho. Muchas veces en las empresas hay demandas y hay temas jurídicos que se interponen y esta herramienta de las constelaciones jurídicas entienden que hay unas otras formas para solucionar los temas que muchas veces se interponen por demandas o desde el ámbito jurídico. Bueno, ¿y cuál es el origen de las constelaciones jurídicas? Mira, por allá en los años 50 del siglo pasado comenzó a salir un enfoque que se le llamó el enfoque sistémico. Es decir, entiende que las familias, las empresas, las organizaciones, los grupos en general tienen unas dinámicas que les llamamos las dinámicas sistémicas y dentro de esos grupos responden a diferentes contextos y desde ahí hay unas leyes, unos órdenes. Y lo que hacen las constelaciones es comprender esas dinámicas que hay tan particulares en cada organización y darle una solución alternativa a estos temas. Bueno, y como alternativa, ¿se puede resolver una demanda, un litigio a través de estas constelaciones familiares? Sí, es como, lo debemos entender como una alternativa a un proceso jurídico como una especie de mediación o arbitramento puede servir también. Y desde ahí es una herramienta que desde muy, de una forma muy rápida, con muy pocas sesiones, puede dar resultados, hacer diagnósticos de cuál es el origen realmente de los conflictos que pueden haber jurídicos y detrás de ello entender que hay temas del pasado que a veces no se resuelven tanto, lo podemos ver en las familias, pero también lo podemos ver en las empresas y que de ahí en adelante eso tiene una repercusión en el futuro. La constelación nos permite observar esto. Y quédense con nosotros porque viene el siguiente tema. La intervención sistémica al ejercicio del derecho es la aplicación de las relaciones humanas al campo de los conflictos jurídicos. Se constituye con esta mirada un cambio de paradigma en el ámbito del derecho. Es muy importante que los empresarios y emprendedores aprendamos a relacionarnos con los medios de comunicación y cómo hacerlo de manera asertiva. Orlando Gómez es nuestro invitado aquí en Negocio en tu Mundo y nos va a contar cómo hacerlo de manera estratégica. Bienvenido, Orlando. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Definitivamente las comunicaciones estratégicas son un área primordial en cualquier organización. Sin embargo, esto no solo aplica para las grandes corporaciones. También las pymes pueden utilizar las comunicaciones como un arma para llegar más fácilmente a los públicos. Esto permite construir relaciones mutuamente beneficiosas en la cual los periodistas se van a enterar de qué información tenemos nosotros disponibles para entregarle a ellos para que ellos sean los que publiquen diariamente en sus medios de comunicación nuestros productos o servicios. Orlando, ¿y qué debemos tener en cuenta para dirigirnos a los periodistas? Lo primero que hay que hacer es llamar al medio de comunicación y preguntar cuál es el periodista que atiende la fuente de información. Por ejemplo, si somos un laboratorio farmacéutico o una empresa que vende desodorantes o una empresa que hace textiles, pues fácil, uno llama y en la recepción del periódico o de la revista o el medio de comunicación te pueden dar el nombre del periodista y el email. Acto seguido, llamamos al periodista y le decimos que tenemos una información importante que compartir y podemos elaborar un contenido y enviárselo a ellos. Igualmente, los periodistas, como nosotros, estamos permanentemente en busca de nuevas noticias, de innovación, de asuntos que generen impacto social en los medios. Y una de las formas es eso, es llegarle a los medios mediante contenidos. ¿Y cuáles son esos contenidos y cómo se le entregan a los medios de comunicación? Bueno, los contenidos, lo primero que uno piensa cuando habla de un periodista es en comunicados de prensa. Un comunicado de prensa es una noticia donde una empresa presenta una innovación hacia los medios, indicando la fecha de lanzamiento, indicando los beneficios, indicando la resolución de un problema. Allí se explica también para qué sirve un producto o un servicio, a qué industria puede afectar este tipo, perdón, puede beneficiar este tipo de servicio o producto. Y definitivamente hay muchos formatos con los cuales podemos llegarle a ellos. El Electro y Pato se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, tanto residenciales, comerciales e industriales. Antes de tener la empresa me dediqué a varias cosas. Me dediqué, por ejemplo, año y medio a reciclar en la calle, otro año a vender por los barrios limones y otro año a vender en las estaciones del metro y en el centro de la ciudad chicles, confites y cigarrillos. Y luego trabajaba haciendo instalaciones eléctricas, pero afiliado para unas empresas. Digamos que cuando yo inicié solo, cierto, al otro día ya conseguí un empleado. A los ocho días ya tenía ocho empleados. Inicie con una constructora a la cual le trabajaba el día antes, que fue la que le hice la propuesta de trabajarles, pero al contrato, bajo una modalidad diferente. En el 2017 tuvimos una expansión muy grande, que llegamos a tener 12 proyectos y 77 empleados. En este momento tenemos tres proyectos grandes y unos locales que son pequeñitos, que son cuatro locales más. Empleos son muy variables, pues normalmente son 35 directos y tres indirectos. Yo creo que el crecimiento o lo que haya hecho que mi empresa crezca tanto ha sido como el amor que siento por lo que hago y que trato de transmitirle a mis empleados y es lo que le quiero entregar a los clientes y eso creo yo que es lo que necesitan y por eso hemos crecido tanto. Interactuar para mí significa ese motor que tiene un vehículo que es el que lo impulsa a seguir adelante. Si ese motor no está, el carro puede tener el chasis, pintura muy bonita, pero no hay nada, no sirve. Eso significa para mí interactuar. Vamos a hablar de una alternativa que están encontrando los abogados en el mundo y es la aplicación de todas las estrategias de la psicología sistémica al derecho. Vamos a hablar con Marcela Arbeláez Ríos. Ella es abogada, consultora sistémica en prevención y solución de conflictos y obviamente es consteladora. Bienvenida Marcela y en primera medida cuéntanos qué es la aplicación sistémica al ejercicio del derecho. Bien, Ed, muchísimas gracias por la invitación. La intervención sistémica al ejercicio del derecho es la aplicación de las relaciones humanas al campo de los conflictos jurídicos. Se constituye con esta mirada un cambio de paradigma en el ámbito del derecho que nos permite tener una mirada integradora para la solución o prevención del conflicto. No solamente vamos a tener en cuenta la norma, la ley y la prueba que es como nos han enseñado y nos han formado no solamente en Colombia sino en el mundo entero para solucionar el conflicto, sino que vamos a tener otras miradas que nos van a llevar a la verdadera solución y causa del conflicto. O sea, qué es lo que realmente nos activa ese conflicto. Bueno, y esta mirada, ¿qué beneficios le trae al ejercicio del derecho? Como te lo estaba diciendo anteriormente, el primer gran beneficio es llegar a la verdadera causa del conflicto, es saber qué es lo que realmente nos activa, qué es lo que realmente se está moviendo aquí abajo para activar el aparato judicial. Visibiliza la situación problemática poniendo énfasis en los hechos y en la solución. Entonces, supongamos un caso concreto en una disolución de una sociedad. Entonces, el hecho aparente es, no sé, fraude. Pero, ¿cuál es la causa de ese hecho? ¿Qué fue lo que llevó al fraude? Y también aflora la verdadera raíz del conflicto, donde logra con esta mirada sistémica integradora información que a la luz de los hechos y del derecho, pues no es suficiente para llegar a la verdadera solución del conflicto y que haya una reconciliación entre las partes. Recuerden que todos los contenidos de este programa los encuentran ampliados en nuestro canal de YouTube para que se suscriban. Nosotros nos vemos en ocho días. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!